3, 2, 1, boom! Me toca contra la leque y con el croquetas Espero que para matarme me hables pero con verdad No te tengo que contemplar, yo soy un templario Mi temperamento no lo voy a aumentar Aumento el auge, aunque el auge villa no villa Por el mensaje que te voy a comentar Yo te meto en un comentario, pero ahora eres un hater De los que veo en lo demás Yo soy un hater, no soy un odiador, ey Rapeo yo y suena el tambor, eres tambor El del jodido Bambi, hermanito del freestyle real está aquí Como el Paki, lo dijo el Wanta No sabes quién es, hermano, actualiza Échalo aquí, recoja mi baliza Estos niñatos se llevan la paliza La paliza, el tono ese tan raro Que es para impresionar al parque Si tú eres el nuevo Wanta Faka Hay cosas que están cambiantes Y tú sin embargo, rimando con los nombres de los participantes Rimando con croquetas Todos somos listos mirando la lista antes Tu hermano rimaste con el Wanta Faka Mi mano no es de gánster, pero aguanta placas No, es que vengas con trancas Te gustan las barricadas Barrías las arcadas Te las tragas por la noche Yo de un croche rompo caras Rompo rostros hasta Voldemort No es capaz de mirar mi nombre Y mucho menos mi cara Eres Voldemort Te asiento, vi que por la coca te lo ves Joder Vigita el doctor En la noche, el atardecer Está mejor, el lobo feroz Están aquí los dos No me llegan al muñón Me cago, son los jodidos precoz Te meto con el balón Última Con el balón le metes un normal Qué malo te sale el hacerlo mal Si tú pierdes y yo sigo Es porque el sol se va cuando los lobos se van Y cuando llega y vuelven a empezar otra vez y de nuevo Y otra vez que eres bueno Pues menudo es un normal Que en tus manos aguantan placas verdad Las mías de Marruecos Las tuyas un polinacional Tiempo Tres, dos, uno Ruedo para el croquita Chavales que se le ha marchado Vamos chavales Tres, dos, uno Bordillos y cemento Bordillos y cemento American Gunstar o American X Las X me faltan Yo te tiro una falta Saltas como Ibrahimovic Me miran a mí Tengo más quien quebró Y en falta Cambio Casi dices algo gacho tonto Por acelerarte Vas a perder más bien pronto Le has dicho bordillos y cementos Y no se ha enterado Porque le llaman Fran el Corto Bordillos y cementos Yo tengo a los convictos en los cementerios Tú sabes que mis palabras no las captas Yo en el cemento Porque es donde dejo marcas Donde dejan Marta Es normal que R Estás todo el rato Haciendo R que R Tienes a los convictos en cementerios Los muertos no salen Aunque no los encierran Yo no es R que R Es que eres el que cede El que se mete en un DLC Y cree que me vence Pero no puedes contra mí Te gano cantando como Exhibit Hasta estos me miran como MVP Me miras como MVP ¿Tú qué prefieres? Yo un NPC Que estoy escuchando un CD Tu CD es sala de tres ¿Te has dado cuenta a quién prefieres? Que yo hago RAP Tu RPP Que es lo que duele Yo no hago RAP A mí me ven llegar a la gloria Por tener que vencer a gente que es escoria Mi mente mira a esa mierda Transformando los pilares de la tierra En minas de moria Última La gloria es tu meta Mi mente es la gloria Que ella me respeta Por eso me da igual No tener dos metralletas a las cuantas Porque lo que me salva no me respeta ¡Tiempo! Venga chavales Tres, dos, uno Se la lleva Alex Ruido para Soul ¡Galita papi!